Hace mucho tiempo, existiera una ciudad llamada la ciudad neón o mejor dicho la ciudad de los hackers. Había mucho tráfico de dinero y compras ilegales. Pero hubo una guerra y quedó todo destrozado. Desde entonces hay un virus que está destrozando internet y tienes que parar o si quieres volver a casa. Sean bienvenidos a FISICAL. Vuelve en el tiempo y recupera lo que es nuestro. Debes hackear los mejores sistemas informáticos.